Una prueba fehaciente del éxito de esta Zona Franca y de esta empresa es lo que acaba de suceder antes de iniciar el evento. Me saluda el presidente Sampel y después me dice, usted sabe que yo fui el que inauguré esta Zona Franca y yo le dije, ¿sabe qué presidente? Yo puse la primera piedra. Nadie disputa la paternidad de un fracaso, solamente de los éxitos. Señor embajador de Canadá, Timothy Martin, señor presidente ejecutivo de la Zona Franca, Juan Pablo Rivera, su señora Jimena, su hijo Pablo, señor presidente de la Junta Directiva, Álvaro Rivera Concha, su señora Mary, sus hijos Álvaro José, Natalia y Andrés y distinguidos integrantes de la Junta, señor gerente general de la Zona Franca, Diego Gaitán, su señora Mónica, señores ministro encargado y alta consejera presidencial para la gestión pública y privada y demás funcionarios del gobierno, señores presidentes de las entidades gremiales que nos acompañan, directivos y funcionarios de la Zona Franca, invitados especiales, señores empresarios, funcionarios, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Ahora que veía esa fotografía, ¿cómo pasa el tiempo? Realmente hace 18 años vine aquí como ministro de Comercio Exterior, el primero que tuvo Colombia, para poner esa primera piedra tres días antes de dejar el ministerio. Estaba a pocos días de ese momento de nostalgia, pero estaba muy orgulloso del trabajo que habíamos hecho. Yo recibí el ministerio del expresidente Samper, que era ministro de Desarrollo y en ese momento se escindió el ministerio, entre el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Comercio Exterior. Y en el Ministerio de Comercio Exterior fundamos Proexport, Bancóldex, Fiducóldex, firmamos los primeros tratados de libre comercio y lo que buscábamos era mercados, mercados que nos permitieran aprovechar esa recién iniciada apertura económica. Y pusimos esa primera piedra en un lote baldío, imaginando con ambición que aquí se levantaría un lugar de oportunidades para los negocios, para las exportaciones y sobre todo para las familias que aquí podrían encontrar trabajo. Y hoy, como si hubiéramos viajado en el tiempo, estamos en medio de toda esta inmensa infraestructura que la verdad supera con creces cualquier cálculo inicial que hubiéramos hecho. Esta zona franca inicialmente estaba prevista para operar en 600 mil metros cuadrados y hoy ocupa más de 950 mil. Aquí donde estamos caben 130 estadios del tamaño del Campín. Son más de 200 empresas las que hoy operan y otras 150 apoyan desde diferentes sectores de la industria de los servicios y despachan exportaciones y aprovechan que están sobre el principal corredor de carga de la ciudad y a menos de dos kilómetros del aeropuerto El Dorado. Estamos parados sobre el parque industrial más grande del país y la verdad que nos enorgullece mucho que sea un parque a la altura de los mejores del mundo. Y me alegra mucho saber que hace 18 años cuando pusimos esa primera piedra estábamos sembrando un verdadero terreno de prosperidad y cuando usted inauguró la zona franca, presidente Samper estaba haciendo lo mismo, no solamente para la localidad de Fontibón, sino para Bogotá y para todo el país. Bien decía Ortega y Gasset, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Y eso hicimos, pensamos en grande y miramos lejos. Y eso estamos haciendo. Y es bueno también reconocer que la zona franca de Bogotá actuó con el mismo espíritu, ampliando sus horizontes, llegando a manejar al día de hoy de manera directa o indirecta otras 36 zonas francas del país. Si bien yo puse esa primera piedra, han sido ustedes y todos los que han trabajado aquí, los que le dieron vida a este sueño, a este sueño tan importante. Y ahora son de lejos el más grande operador de zonas francas y sus usuarios suman el empleo, que es lo más importante, de casi 60 mil colombianos. De eso se trata, de generar ingresos, de generar bienestar, de generar oportunidades para tantos compatriotas que quieren progresar con el trabajo honrado y con el sudor de sus frentes. A estas alturas las cosas solo parecen mejorar. El mes pasado entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, que buscábamos desde mis años como ministro de Comercio Exterior. Hace 20 años teníamos el sueño de un tratado de libre comercio con Estados Unidos tan lejano en ese entonces, hoy es una realidad. Estamos hablando de un tratado que nos da acceso al principal mercado de todo el mundo y además Estados Unidos es nuestro mayor inversionista y nuestro mayor socio comercial. Pero por supuesto ahí no paran los acuerdos comerciales. Ayer, ayer formalizamos el final de las negociaciones de otro tratado muy importante que también era un sueño. Me acuerdo que fuimos con muchos empresarios por primera vez al Asia, en ese Ministerio de Comercio Exterior, y fuimos a Corea y desde entonces decía qué maravilla poder tener acceso a este mercado coreano. Pues bien, ese tratado de libre comercio con Corea del Sur, que es además el primer país asiático con el cual negociamos, ya es una realidad. Y ayer lo protocolizamos con el propio presidente de Corea en la Casa de Nariño, la primera vez que viene un presidente de Corea a Colombia. Y se trata realmente de una negociación trascendental porque nos abre, como él mismo lo decía ayer, la puerta hacia todo el Asia. Y además hay que aprovechar que Corea es un gran importador de alimentos, de productos agropecuarios y un proveedor de insumos y de materias primas que nos van a mejorar la competitividad en beneficio de nuestra propia industria. O coincidencia, o no sé si coincidencia, pero también hay que celebrar que hoy, esta mañana, firmamos en Bruselas, nada más ni nada menos que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y solamente falta la aprobación del Parlamento Europeo que debe producirse en octubre de este año. Este acuerdo significa una relación comercial y preferencial con el primer importador mundial de bienes y de servicios, siendo además un mercado con una gran capacidad de compra. En cuanto al Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, el pasado 15 de junio, junto con la presidenta Laura Chinchilla, oficializamos el inicio de las negociaciones cuya primera ronda se dará a finales del mes de julio. Todos estos tratados de libre comercio son una buena noticia para las familias que viven de las zonas francas. Operadores, teleoperadores, auxiliares de bodega, coordinadores logísticos, los técnicos, los tecnólogos, los profesionales de comercio exterior. Son apenas algunos de los muchos beneficiados. Y todos ellos ganan con los tratados de libre comercio y comercio y a la vez con su trabajo van a contribuir a que este crecimiento de Colombia se siga sosteniendo y cada vez sea más sólido hacia el futuro. Y no solo me refiero a quienes pueden seguir teniendo una garantía de estabilidad laboral en vista de los nuevos negocios y los nuevos mercados a los que podemos llegar. También estoy hablando de los nuevos empleados que tendrán que contratarse, al menos, según me dicen, mil este año, tan solo en la zona franca de Bogotá. Estos espacios son verdaderos motores de prosperidad porque se juntan una serie de factores para potenciar la competitividad y salir a vender en mejores condiciones en los mercados internacionales que estamos abriendo. No solo cuentan con beneficios tributarios, sino que están ubicados estratégicamente y conforman economías de escala que facilitan y abaratan el comercio de bienes y servicios. Y no hablamos solo de estímulos para grandes empresas, sino también para empresas pequeñas y medianas que piensan en grande y que miran más allá de nuestras fronteras. En Colombia hoy contamos con un total de 113 zonas francas aprobadas, la mitad de ellas en plena operación y la otra mitad en proceso de construcción o pendientes de ser declaradas para iniciar obras. Y vale la pena destacar que 102 zonas francas han sido aprobadas en los últimos siete años, porque el país las ha entendido como verdaderos epicentros de prosperidad para las regiones en donde operan. Es más, el pasado viernes aprobamos tres de esos proyectos en Cundinamarca, en Magdalena y en Bolívar, entre los que se encuentra una zona franca para Coca-Cola. En total, las 102 zonas francas aprobadas en los últimos siete años suman proyectos de inversión por más de 14 billones de pesos y prometen la creación de más de 140 mil empleos directos e indirectos. Tal vez mi parte favorita de las zonas francas es su capacidad de convertirse en poro de desarrollo de las comunidades donde opera. Y para darse cuenta de ellos, solo hay que mirar alrededor de esta zona franca. Es destacable, por ejemplo, el convenio entre la ONU y la Alcaldía para vincular laboralmente en este parque industrial a poblaciones vulnerables como jóvenes de estratos 1 y 2, a las mujeres cabezas de hogar, a los discapacitados de todos de las localidades cercanas. Incluso aquí, como aquí se ha dicho, capacitan y les brindan oportunidades de trabajo a colombianos que están en la pobreza extrema. Y hay un convenio entre el SENA y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema que dirige Samuel Azud en esa dirección. Creo que está muy bien descrito en el libro que tienen ustedes al frente. Eso es poner el desarrollo al servicio de los menos favorecidos. Y eso es hacer de la industria un instrumento de cambio social. Y aquí también ha sido muy importante la alianza que se ha formado entre la academia, la empresa y el Estado para formar trabajadores que requiere un parque industrial como este, en programas tecnológicos, en programas profesionales, en programas de posgrado, en bilingüismo. Es una iniciativa pragmática en todos los sentidos. No sólo porque capacitan a los empleados en las áreas que se necesitan, supliendo así una necesidad muy sentida, la demanda laboral, sino también porque se hace en este mismo escenario aquí, ahorrando tiempo y costos de desplazamiento. Y quiero además felicitarlos por ese jardín infantil que tengo entendido que va a empezar a funcionar el próximo mes de julio. Ahí van a asistir los hijos de, me dicen, 120 madres, cabeza de familia, que antes no tenían a quién dejarlos y que ahora vendrán a trabajar con la tranquilidad de tenerlos en el mismo sitio. Eso es otra gran contribución social, una iniciativa que tenemos que aplaudir. Y otro buen proyecto es la idea que me comentaron de crear la Corporación Calle 13. Entiendo que es una alianza entre empresas que hacen parte de la zona franca y otras ubicadas en la calle 13, con el propósito de buscar soluciones en materia de seguridad, en materia de movilidad, en materia de infraestructura. También me dicen que están pensando en campañas pedagógicas para el buen uso de vías y de espacios públicos, además de redes de apoyo, que es muy importante en coordinación con la policía para darles mayor seguridad a los trabajadores y a los residentes de toda la zona. Eso es otro gran ejemplo que están dando ustedes. Y de eso se trata del progreso, de crear sinergias que mejoren la vida de la gente. Uno puede ver en la zona franca de Bogotá un verdadero espíritu como de unidad, un trabajo en equipo, como sociedad, pensando también en el bien general, el bien común. Esta zona franca es ahora una especie de quinceañera juvenil y madura a la vez que nos da alegría y esperanza. Y ustedes pueden sentirse plenamente orgullosos. Estoy seguro que el presidente San Pedro y yo lo estamos por este gran aporte que ustedes brindan, social y económico, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Y no me queda más que desearles que cumplan muchos más años de vida, generando prosperidad a tantos colombianos que necesitan de una oportunidad. Y hagámosle caso a Ortega y Gasset. Sigamos pensando en grande y sigamos mirando lejos. Sigamos también trabajando juntos porque está demostrado que unidos, que juntos lo hacemos mejor. Y un último comentario. Yo fui el que firmé el decreto de la creación de las olas francas, tenga la seguridad de que yo no voy a firmar el decreto eliminándolas. Muchas gracias.